¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo unboxing de Marvel Champions Tenemos hoy dos seguidos porque han salido dos blisters el mismo día Que es el de Vida Negra, que ya habéis tenido el vídeo y ahora viene el Doctor Extraño, Doctor Strange Tengo muchísimo hype por este blister, ¿de acuerdo? Doctor Strange es, si no mi personaje favorito de Marvel Uno de mis personajes favoritos, ya os digo, por no decir el que más Y tenía muchísimas ganas de ver el blister de Doctor Extraño Además, también cabe la circunstancia de que, ya sabéis que no me gustan los spoilers Pero sí que leo mínimamente la mecánica básica de Doctor Extraño Voy a enseñaros también el póster Y me encanta, o sea, la mecánica de Doctor Extraño me parece súper espectacular Cambia mucho, incluso tenemos un nuevo mazo para nuestro héroe, diferente ¡Wow! El arte, no me lo esperaba que fuera este arte, está bastante chulo, ¿eh? O sea, está muy chulo este arte Mola, mola, no me lo esperaba para nada Imaginaba que sería muy parecido al del blister Vale, vamos a dejar por aquí a Doctor Extraño Y lo que os comentaba, una de las novedades que incorpora Doctor Extraño es que tiene un mazo propio Para él solo, de pocas cartas, ¿de acuerdo? De cartas de invocación Y así que cuando juguemos con Doctor Extraño jugaremos con dos mazos al mismo tiempo El segundo mazo tiene muy pocas cartas, creo que son unas cinco, si no recuerdo mal Y ya está, por lo demás no sé qué hace cada invocación, no sé qué hace Doctor Extraño Así que vamos a descubrirlo con vosotros y con vosotras Muchas ganas, muchas ganas de abrir este blister Huele perfecto O sea, Doctor Extraño es el que mejor huele de todos Vale, vamos a ver, gente Stephen Extraño Oh yeah Tiene tres de recuperación, ¿vale? Tiene diez de vida Que antes creo que no lo he dicho con viuda negra Pero bueno, ya lo veréis Y nos dice Stephen Extraño Me suena súper raro llamarle Stephen Extraño Stephen Strange Empieza la partida con un mazo de invocación Ver hoja de reglas, ¿vale? Así que tendremos que ver la hoja de reglas Que imagino que es el que introduce aquí en el póster este pequeño que he enseñado Nos dice talento inato acción Descarta la primera carta del mazo de invocación Límite de una vez por fase, ¿vale? Y luego cuando cambiamos a Doctor Strange Tiene 2-1-2 Bueno, así que vemos que el ataque no es su mejor fuerte Y nos dice dominio de magia acción Agota al Doctor Extraño y paga el coste de la primera carta del mazo de invocación Resuelve la capacidad especial de esta carta ¿Vale? Así que como veis El héroe Y el alter ego también Juega mucho con este mazo de invocación ¿Vale? Vamos a ver cuál es el mazo de invocación Porque tengo ganas de verlo Y luego vemos las cartas básicas, ¿vale? Tengo muchas ganas de ver cuál es el mazo de invocación Vale Vamos a ver primero el mazo de invocación Ya que jugamos con ello Y luego miramos las demás cartas del mazo Como veis Este... Aquí hay un nuevo símbolo Aquí en la parte de abajo Hay un símbolo que identifica cuáles son las cartas de invocación Y en total hay un... Cinco O sea, lo recordaba bien Hay un total de cinco cartas de invocación ¿Vale? Nos dice La primera de ellas Bandas carmesí de Zitorak Especial Aturde a un enemigo e inflígele siete de daño Coloca esta carta en la pila de las cartas del mazo de invocación ¿Vale? O sea que un poco la mecánica es que tendremos Este mazo Estará mezclado Estará mezclado E imagino No lo sé, lo acabaré de ver en el mazo de instrucciones ¿Eh? Lo miramos Pero imagino Que a medida que lo utilices Vas descartando cartas Y cuando se acaben Este mazo de invocación Crea las cinco cartas de invocación Luego coloca este mazo de invocación Boca abajo A boca abajo Junto a tu carta de superhéroe Durante las partidas de jugar en todo momento Con la primera carta de superhéroe de mazo Boca arriba Vale, vale A ver Me parece un poco tonto Sinceramente Os lo digo ya ahora Intentaremos jugar bien siempre Pero me parece un poco tonto Poner el mazo boca abajo Y luego esta boca arriba Vale, o sea La segunda carta No Si jugáis bien No la vais a ver Así que se mezcla Y se juega en boca arriba Y ya está Y vas descartando Me parece una tontería Pero bueno En todo caso Tenemos La de siete puntos de daño Y aturdir Not bad Confunde al villano Y quita cuatro de amenaza de un plan O sea Not bad Dale una carta de estado duro Dale una carta de estado duro A un máximo de tres personajes What? Dale una carta de estado duro A un máximo O sea Duro hasta tres personajes En serio Esta carta para cooperativo O sea Está muy rota Y para aliados What the fuck Si teníamos una carta Que valía tres o cuatro De protección Para dar el estado duro Y este hombre Con un recurso Da tres estados duros Venga Easy Esta por cero Roba tres cartas What? O sea Tenemos un ancestral Con cero Con cero recursos Robamos tres cartas Ok man Elige una carta de estado Que esté en juego Sustituye esta carta De estado Por otra carta de estado Distinta Coloca esta carta Bueno Lo demás es Bueno Not bad tampoco Es un intercambio De estados Es un poco situacional Pero vale cero Quiero decir Robar tres cartas Por cero recursos Dar tres estados duros Por un recurso O sea Y esta vale Siete puntos de daño Vale dos O sea Doctor extraño Creo que tenemos Nuevo personaje favorito En el canal Y encima ya Es mi personaje favorito De Marvel What the fuck A ver Que sé que solo Se puede hacer Una vez por turno Pero una vez por turno Agotándolo Encima tienes Como una carta extra ¿Cuánta roba él? Cinco Y seis Easy Me va a gustar mucho Doctor extraño Vamos a ver Sus cartas obligatorias What the fuck Agota Wong Elige entre curar Uno de daño A tu carta de superhéroe O bien Descartar la primera carta Del mazo de invocación O sea Va genial esta carta Además de curarnos Nos sirve para Para jugar con Con el mazo Pensar Que solo podemos jugar La primera carta Es decir Que si la primera carta No nos interesa Nos interesa descartarla Así que En lugar de agotar Y Y jugar la carta Que a lo mejor No la podemos llegar a jugar Como por ejemplo El de intercambio de estados Nos interesa ir descartando cartas Steven extraño Y aquí Vale Y la acción de Steven extraño También es interactuar Con el mazo De De invocación Vale Como veis Toda la sinergia gira En torno a este mazo De invocación Que me parece una gran idea Sinceramente Proyección astral Elige un plan Quita 3 de amenaza De ese plan Y mira la primera carta Del mazo de encuentros Por cada icono de aumento Que hay Vale 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 Ok Ok Por cada icono de aumento Que hay en esta carta Quita 1 de amenaza adicional Del plan elegido O sea que puede ser Ah vale El mismo plan Ok Not bad eh También O sea puede llegar a sacar Fácilmente Bueno fácilmente no Pero como máximo puede llegar a Sacar 6 de amenaza De un plan 3 más 3 de aumento Not bad Rayo mágico Acción de héroe Inflige 5 de daño A tu enemigo Y descarta la primera carta De tu mazo De tu mazo eh No el de invocación Si el recurso impreso Tiene esta carta Puedes o aturdir al enemigo Hacer 2 de daño a ese enemigo Confundir a ese enemigo O todo lo anterior O sea que nos interesa Con este deck Que ya sé que va a ser difícil Porque son las cartas Más complicadas de tener Tener recursos universales A man salva Para hacer todo lo anterior Con esta carta solo Maestro de las artes místicas Acción de héroe Paga el coste impreso De la primera carta Del mazo de invocación Resuelve su capacidad especial Luego coloca otra vez La parte superior Del mazo de invocación Boca arriba Vale, vale Bueno Interactuar con el mazo de invocación Además de con Stephen Lógicamente tener en cuenta Que las cartas Del mazo de invocación Solo las podemos castear Cuando alguna carta Nos lo permita No es una carta Que la podamos castear siempre Recordar que es una habilidad especial Por lo que Como pasaba con Black Panther Solo cartas Que activen La habilidad especial Podemos hacer Jugar el mazo de invocación Vale Una de ellas Lógicamente Es Stephen X Strange La otra es No Wong no Simplemente es descartar Esta sí La del maestro De las artes místicas Vale Así que vamos a encontrar Cartas Que interactúen Con el mazo de invocación Además de Stephen X Strange Ya os digo No estoy haciendo Un aprender a jugar Solo es un unboxing De mis primeras impresiones Así que puede que me equivoque Con alguna Con alguna interacción Es la primera vez Que estoy leyendo las cartas Vale Luego tenemos Estudios místicos Alter ego Busca una carta De doctor extraño En tu mazo Y en tu pila de descartes Y añále a tu mano O sea Me encanta este hombre Además de tener Un ancestral Tiene un tutor What the fuck Un demonic tutorala Búscate una carta Y póntela en la mano A ver Que sea de doctor extraño De las 15 cartas Pero bueno No deja de ser un tutor Jolen Vale, vale Me mola Me mola Cuando interrupción de héroe Cuando se muestra Una carta de perfidia Del mazo de encuentros Anula todos sus efectos Y descártala Otra vez Un nuevo Un nuevo héroe Que tiene interacción Con el mazo de perfidia Top Lo sabéis Lo que pienso Top Santa Sanctorum Acción de alter ego Agota Santa Sanctorum Añade a tu mazo Una carta hechizo Que esté en tu pila De descartes Barájalo Y roba una carta Bueno Justita 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 Estaba pensando un poco Estaba pensando Que no es Condición necesaria Es decir Nos dice Agota el Santa Sanctorum Y luego Lo que se resuelve Es Añade a tu mazo Una carta de hechizo Que esté en tu pila De descartes Barájalo Y roba una carta Entiendo Ya os digo Tendré que acabar De ver las reglas Pero entiendo Que aunque no barajes Esa carta Aunque no tengas Esa carta En tu pila de descartes Y no la barajas Puede robar Igual Una carta No lo sé Tengo dudas Lo acabaremos de mirar Vale Mejora La capa La capa de levitación Del señor Doctor Strange Ganas el rasgo aéreo Agota la capa Prepara al Doctor Extraño O sea Es como La de Iron Man Más o menos O sea que Muy top También Muy muy top Porque además Nos permite jugar Dos veces El mazo de invocación Porque Si bien es cierto Que en Alter Ego Nos dice Que solo es Una vez por fase El hecho de descartar La primera carta Del mazo de invocación Con Strange Nos dice Agota al Doctor Extraño Y paga el coste De la primera carta Del mazo de invocación Resuelve la capacidad Especial de esa carta Vale Así que no nos dice Que una sola vez Por fase O por ronda Significa que con la capa Podemos llegar a castear Dos Dos hechizos Del mazo de invocación Muy top Muy top Bueno Voy a ir un poco más rápido Que me estoy alargando Pero es que Estoy un poco con hype Me está costando un montón Mejoras mágicas Alteración hechizo Juega esta carta Poniéndola bajo el control De cualquier jugador Tu héroe recibe Más uno de intelecto Más uno de ataque Más uno de defensa Cuando termine la ronda Descarta mejoras mágicas Vale Descarta del Doctor Strange O sea que puede llegar A ver un turno Que preparándonos Con la capa Podamos intervenir Hasta de seis En un mismo turno Atacar de cuatro Not bad Agota el ojo de Agamotto Genera un recurso Bueno El típico Solo tiene uno Vale Eso es lo malo Pero bueno Nos va generando Un recurso universal Por cada turno Vale dos No es de los mejores recursos Que hay Pero bueno Que sea universal Not bad Hermano Vudú Respuesta Después de que hermano Vudú Entre en juego Busca una carta de evento Entre las cinco primeras cartas De tu mazo Y añádela a tu mano Baraja tu mazo Bueno Un mini tutor Not bad Estadísticas Not bad tampoco Tres Dos Dos de intervención En un ataque Pero cuando tiene dos De intervención Se hace dos De daño Bueno No está mal Pensar que estamos viendo Ahora cartas del mazo de protección Ya sabéis que es mi aspecto favorito Así que de aquí podemos sacar un montón de cartas No sé si realmente es el aspecto que mejor le vaya Ya veremos la sinergia Vale Con el Doctor Strange Pero bueno Me encanta que él se quede otro nuevo mazo de protección Clea Cuando Clea sea derrotada Devuelvele al mazo de su propietaria Y barájalo Bueno Dos Uno Uno Justita Puño de hierro Vamos ahí Puño de hierro Entra en juego con dos contadores místicos Cuando puño de hierro Ataque a un enemigo Quítale un contador místico Añade a ese Aturde a ese enemigo Inflígele uno de daño Así que hace dos puntos de daño Y aturde a enemigos Jolín Pues está muy bien Puño de hierro Encima tiene uno Está muy bien Puño de hierro Que puede aturdir Joder Bueno Puede llegar a aturdir dos veces Pero es que me parece muy top Que una carta añada Encima de que pegue de dos O sea Pega de tres Y aturde a cada enemigo Está roto Este Ya solo viendo esto Está roto este tío Este tío está roto Este aliado está roto Vale Defensa desesperada Cuando tu héroe defienda Contra un ataque Recibe más dos de defensa Para ese ataque Si no sufres daño A causa de ese ataque Prepara tu héroe Bueno Preparación con defensa Not bad Invertir las tornas Cura dos de daño a tu héroe Inflígele dos de daño A un enemigo Not bad Curación Luego tenemos Cartas Equipo médico Que ya lo conocíamos La enfermera de noche Apoyo Uso tres contadores De medicina Agota a la enfermera De noche Quítale un contador De medicina Vale Cura uno de daño A un héroe Y descarta una carta De estado Que tenga asignada What? Agota a la enfermera También parece que está Rotísima O sea Te quitas Estados de aturdido De confundido Solo con girarla Pues vale Bueno ya os digo Ya A simple vista Que puño de hierro Y la enfermedad de noche Me parecen Cartas rotísimas O sea Para cartas rotísimas Siempre me refiero A cartas Que normalmente Rompen reglas Estándares En el juego O en el metajuego Esto rompe El de los estados aturdidos Una carta Que hace más de una vez Un estado aturdido Siendo aliado No siendo Si ya me parecía Por ejemplo Buena La de Spiderman Esta es mejor O sea Es que no entiendo Y la enfermera de noche También está muy rota O sea Te puedes quitar Cualquier estado alterado Que normalmente Para tu héroe Es una de las dificultades Mayores que hay en el juego Porque te Te evita atacar Siempre tienes que atacar Siempre tienes que intervenir Para quitarte el estado Y no causas efecto Simplemente la giras Y te quitas el estado Pues vale Pues vale Juega esta carta Poniéndola bajo el control De cualquier jugador Máximo De uno por jugador Después de que defiendas Controla un ataque Y no sufras daño Roba una carta Agota Impertubal Bueno Es un robacartas No es bad Para protección Cuando un héroe Vaya a sufrir Cualquier cantidad de daño Reduce esa cantidad en uno Bueno Normal No está mal Pero bueno Es básica Nos viene una mansión De los vengadores Ah mira Nos viene el arte De la mejora Título Juega esta carta Solo si tienes el rasgo Místico O sea que Solo será para Doctor Strange Y no sé Qué héroe más Tendrá el rasgo Místico Pero dudo que muchos más Por no decir nadie más Juega esta carta Solo si tienes el rasgo Místico Recibes más uno Al tamaño de tu mano Mientras tengas adoptada Tu identidad de héroe Ojo Ojo Encima es básica Ojo No sé si habrá Alguno más místico Pero esta carta Está muy bien Y bueno Luego tenemos El El perdón El El antihéroe Digamos El némesis Que es varón mordo Que esto ya sabéis que Bueno Ya lo veremos cuando se juegue Y luego cartas Que se pueden Uy Añadir What the fuck Iron Man Cuando tú eres Realizando un ataque básico Recibe más dos ataques Para ese ataque Not bad Carta para She-Hulk Por ejemplo No está mal Pero bueno Tampoco la veo Demasiado buena Y no tan deprisa Cuando se ponga boca arriba Una carta de aumento Durante el plano de activación A no ver si con este aumento Bueno Y Iron Man O sea nos viene un aliado Que además es un héroe O sea que entiendo Que esta carta No se puede jugar Con Iron Man Igual que entiendo Que Viuda Negra No se puede jugar Con Viuda Negra No tendría mucho sentido No lo sé O sea no he visto Que haya ninguna regla Que lo diga Pero vamos Por sentido común Y bueno Simplemente es un vengador Reduce en uno El coste de cada mejora Que se juegue sobre Iron What? Reduce en uno El coste de cada mejora Que se juegue sobre Iron Man O sea esta carta Está hecha para jugarse Con Iron Man Y es Iron Man En el propio Iron Man Jugando en el modo liderazgo No tiene sentido gente Ya me lo acabaré de mirar Pero no lo encuentro Mucho sentido Que puedas jugar a Iron Man Como aliado En el mazo de Iron Man Para reducir las mejoras Que se jueguen sobre Iron Man Es rollo una copia de Iron Man No sé Ya lo veré Esto no me ha molado Mucho sinceramente Ya veré como se aplica Pero es Cuanto menos extraño Por eso es el mazo Del doctor extraño No digo yo Bueno gente Pues me encanta O sea me encanta El mazo Se vendrán partidas Y creo que se va a poner En mi top 1 A la par que el Capitán América El Capitán América Era por mazo Y este además De peor personaje Porque me encanta Yo creo que el mazo También va a estar muy bien Lo vamos a probar Vale gente No me alargo más Se me ha ido el tiempo Pero bueno Espero que os haya gustado Un besazo Un abrazuco Y nos vemos luego Chao chao cracks